Hola chicos, bienvenido a la clase inglesa, hoy vamos a ver preguntas Con adjetivo, que en si el color es un adjetivo, pero con otro adjetivo que no sea color Por ejemplo, is the black panther evil, en español quedaría como La pantera negra es malvada o maligna, así, verdad También habíamos visto preguntas con respecto a las casas Que son a las habitaciones de la casa, perdón Como la de where are your bathrooms, donde está tu baño Y where can I use your kitchen, que puede ser, puedo utilizar tu cocina Esas preguntas, vamos a cambiar un poquito de ellas Para hacer preguntas acerca de nuestro compañerito acá Que se llama Triceratops, si? Empezamos, voy a leer esto en voz alta Y después realizamos diversas preguntas, muy bien Empezamos, Triceratops Era un al vivo cuadrupedo muy robusto y con tres cuernos en la cabeza ¿Qué significa cuadrupedo? Cuadrupedo significa que tiene cuatro patas ¿Si? Cuatro patas, aquí está, una, dos, tres, cuatro ¿Si? Eso significa cuadrupedo, es un animal con cuatro patas El perro es cuadrupedo, el gato es cuadrupedo, el caballo es cuadrupedo ¿Si? Ok Con tres cuernos en la cabeza Uno encima del hocico y dos encima de los ojos Su nombre significa cara de tres cuernos Este dinosaurio podía llegar a medir hasta un metro de altura La cabeza termina con una gola ósea a modo de abanico Que es esta Es este como escudito que ven acá Tiene boca de pico curvado del loro con filas de dientes Es el dinosaurio herbívoro más popular conocido Si tienen preguntas acá de qué significa herbívoro Lo veremos más adelante, por acá está ¿Si? Este dinosaurio vivió a finales del Cretácico Hace 65 millones de años en Norteamérica Como ya dijimos, era herbívoro Esto significa que comía hojas de plantas y arbustos Que mascaba con sus hileras de dientes Pero a pesar de su impotente forma Tenía depredadores como el dinosaurio Rex El tiranosaurio Rex, perdón Y el carnotauro, son otros dinosaurios, ¿sale? Más grandotes que este Y estos dos eran dinosaurios que caminaban erguidos ¿Sale? ¿Qué significa erguidos? O sea, que caminaban en dos patas ¿Si? El Triceratops tenía un peso de 10 toneladas Para que se hagan una idea más o menos Un coche, así como Un coche normal Como Como el de sus papis Por ejemplo, coche, ¿eh? No camioneta Un coche llega a pesar más o menos una tonelada ¿Si? Una tonelada, una tonelada y media Entonces, imagínense el dinosaurio Que podía pesar 10 toneladas Era muy, muy pesado Entonces, seguimos Una altura de 3 metros de alto Y longitud de 9 metros de largo Aproximadamente Su descubridor y persona que lo nombró Fue Othnell Charles Marsh ¿Si? Ok, aquí termina nuestra pequeña lectura Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar diferentes preguntas Por ejemplo Este, aquí dice que era un herbívoro ¿Verdad? Entonces, vamos a escribir Este, en nuestra libreta Is Acuérdense que nuestras preguntas empiezan con is ¿Sale? Is Después va la carita feliz Que en este caso es Triceratops ¿Verdad? Is De Triceratops Herbívoros ¿Sale? Herbívoro en inglés se dice herbívoro Pero con una U después de la O ¿Sale? O U S Así termina esa palabra Herbívoros Este Ahí está nuestra primera pregunta ¿Sale? Is De Triceratops Serbívoros ¿Vale? Aquí está Ahí está una pregunta Aquí también había visto Algo muy importante Que decía Tenía un peso de 10 toneladas Para que pese tanto Pues debería estar gordito ¿Verdad? Nuestro Nuestro compañerito Entonces Nosotros ya sabemos que Como se dice gordito en inglés ¿Verdad? Gordito en inglés Se dice fat Entonces vamos a poner Is De Triceratops A ver Me parece que puedo dibujar acá Sí Bueno Voy a dibujar acá Perdón No Este No puedo cambiar a Formato de Word Porque deja de grabar esto Entonces La primera pregunta Que habíamos puesto es Is De Tris C Triceratops Er Di Bo Rous ¿Vale? No se les olvide el signo de interrogación Esa es nuestra primera pregunta Disculpenme Disculpen mi Mi letra Pero no estoy acostumbrado a A escribir en este Formato ¿Vale? Ahí está nuestra primera pregunta Borramos todo Y nuestra segunda pregunta Habíamos dicho que es Is De Acordémonos que La T H E Significa Significa El Ola ¿Vale? El El Triceratops Is De Triceratops Fat ¿Vale? Pues ya sabemos que si es Si es gordito ¿Verdad? Porque aquí dice que pesa Diez toneladas Es gordito ¿Sale? Ahí están dos preguntas Después Viene Vamos a hacer otra pregunta Por ejemplo Esta pregunta la vamos a empezar con Where Pueden buscar en su libreta ¿Qué significa Where? Y Y si se dan cuenta Esta Utilizamos cuando Queríamos preguntar ¿En dónde Estaba el baño? La cocina El comedor ¿Sale? Solo que ahora En vez de preguntar ¿Dónde están los cuartos? Vamos a preguntar ¿Dónde están los cuernos? ¿Sale? Los cuernos Están en La cabeza Del dinosaurio ¿Verdad? Entonces vamos a preguntar Where Are The Horns 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 significa Cuernos ¿Sale? Where are the horns ¿Dónde están los cuernos? Sabemos que están acá ¿Verdad? En la cabeza Muy bien Esa es otra pregunta Utilizando Otro tipo de Pregunta Acuérdense que es Diferente tipo de pregunta Muy bien Y una última ya Para terminar el video Que no se les haga Muy largo Fíjense en el tipo De preguntas Que estamos haciendo ¿Sale? Porque no me pueden Preguntar ¿Qué come El Triceratops? Nosotros no hemos visto Aún como Como se pone ¿Qué? ¿Verdad? Ni como Ni cuando ¿Sale? No sabemos Qué significa What No sabemos Qué significa Why Qué es Por qué ¿Sale? Eso no lo hemos visto ¿Sale? Entonces no vamos a hacer Preguntas con esas Con esas Este Con ese inicio Nada más vamos a hacer Con where Que significa Donde Y Con is ¿Sale? Así deben De empezar Todas nuestras Preguntas Ok Una última pregunta Ya para terminar A ver Dice El dinosaurio Podría llegar A medir Hasta un metro De altura Entonces Is De Trisera Tops Tau Is De Trisera Tops Tau ¿Sale? Aquí Esto es la PS Que va Acá Pero aquí No me Ocupo Muy bien Is De Trisera Tops Tau Tau Habíamos dicho Que era Alto Entonces Mide A ver Aquí Donde estaba Aquí Tres metros De largo De alto Perdón Entonces Tres metros Pues eso Si es Bastante ¿Verdad? Entonces Vamos a Hacer este Tipo de Preguntas Muy bien Ustedes van a Realizar Este mismo Tipo de Preguntas Pero con Otra Con otra Información De Otro Compañerito Que Aquí Utilizamos El Triceratops Muy bien En nuestro Otro Compañerito O amigo Va a Ser Un Pajarito ¿Sale? Yo Lo voy a Intentar Dejar En la Descripción Del Video Si Puedo Dejar El Documento Para Que Lo Descarguen De Ahí En Dado Caso De Que No Lo Puedan Ver Muy Bien En Su Celular Muy Bien Pues Esto ha sido Todo por nuestra Clase de hoy Tres 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 Tres